Michoacán está entre las prioridades del gobierno federal para que reciba apoyos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, aseguró en Morelia el líder del PRI en la Cámara Baja, Manlio Fabio Beltrones. Estoy más que convencido, porque lo he platicado con el presidente Enrique Peña Nieto, que Michoacán está dentro de las prioridades de atención para el Fondem y para el gobierno federal. Entrevistado en Morelia, el legislador dijo que al igual que en materia de seguridad y economía, Michoacán es prioridad para la federación y pidió que no se politice el apoyo para los damnificados de Guerrero. Esto es muy importante que no se politice, porque donde hoy se requiere la presencia de la mayoría de los mexicanos es en donde se han perdido vidas y es en Guerrero. Si ustedes lo han visto, la catástrofe en Guerrero amerita no nada más la solidaridad de todos. Manlio Fabio Beltrones acudió a Morelia al primer informe de actividades de los diputados de su partido por Michoacán en la Cámara Baja, quienes destacaron su participación para la aprobación de 11 leyes y 176 decretos. Existen todavía en trámite tres grandes reformas, la reforma hacendaria, la reforma fiscal y la reforma energética. Yo invito a los compañeros diputados federales del PRI, a las compañeras y compañeras diputados del PRI, como lo han demostrado ya, junto con los demás diputados federales michoacanos, a que sigamos juntos construyendo el Michoacán que queremos. Al informe de los legisladores federales del PRI acudió Gustavo Cárdenas Monroy, subsecretario de Desarrollo Agrario, en representación del presidente Enrique Peña Nieto. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Gracias por ver el video.